Otra vez acá en Técnicas y Tutoriales y hoy estamos en un lugar distinto. Hoy no vinimos a tirar señuelos, hoy vinimos a tirar plomos. No vinimos a pescar, vinimos a tirar. Estamos en la zona del Parque Pereira y Rahola, cerca de La Plata, en un torneo de casting que organiza la Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento. Algo que es muy importante y que a veces no es muy visible, que es la disciplina de lanzar, el saber lanzar. Es algo que es fundamental para después también tener muy buenos resultados en pesca. Y hoy acá, una de las particularidades que vamos a tener, no sé si hay mucha gente que lo sabe, Argentina es campeón mundial de lanzamiento, en una disciplina que es el long casting. Un poco distinta a esta, por un tema de técnica que después vamos a ver, pero muchos de esos campeones mundiales hoy van a estar acá tirando para sus equipos. ¿Por qué? La Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento organiza un calendario de 7 fechas. 6 fechas de pesca en distintos lugares y una de lanzamiento. Hoy estamos acá viendo esa prueba de lanzamiento. Este torneo es un torneo por equipos. Lo más importante de este torneo es tirar adentro. ¿Por qué? La cancha de casting es un cono. Arrancan 2 metros y a los 200 metros se abre 60. Cada tirador va a tener 3 tiros. Y la suma de esos 3 tiros va a ser el resultado final. ¿Qué quiere decir con esto? Lo más importante de este torneo es meter los plomos adentro de la cancha. Podemos tener un tirador que tire muy lejos, pero si erra alguno de los tiros no va a poder sumar la cantidad de metros necesaria para poder ganar. Mucha gente va a asociar el casting con el long casting. ¿Cuál es la gran diferencia? En el long casting cada tirador hace 6 tiros y el único tiro que vale es el tiro más largo. Otra diferencia muy importante es que en este torneo de casting el tirador va a tirar adentro de un corralito que tiene 2 metros por 7. Y el plomo sí o sí tiene que estar apoyado en el piso. Mientras que en el long casting el plomo puede estar en el aire y el tirador se puede mover dentro de la pedana. Como les dije, Argentina es campeón mundial de long casting. Y uno de los campeones mundiales es Nacho Anaya, que además es diseñador de alguna de las cañas que hoy se van a estar utilizando para tirar acá. ¿Qué es el casting? El casting es, digamos, se divide en el long casting y el corralito. Corralito. El long casting es el tiro más largo del día. Exacto. Es el que tira más largo con diferentes plomos. 175, 150, 125, 100. Eso es el long casting. Ok. Y el corralito es 3 tiros, 3 adentro. Cierraste uno. Plomo de 150. 150 gramos. Venir a practicar casting, ¿le sirve al pescador para pescar? Porque mucha gente lo que va a pensar es, ¿se puede usar la misma caña que usan acá para tirar casting que para pescar? Sí, se puede. Y te puedo asegurar que el 95% de la gente que viene a practicar acá, después les sirve a pescar en el mar. Sin duda. Es increíble la técnica y la práctica que van tomando la gente cuando va tirando acá en el campo y poder ver bien los tiros porque acá se mueren todos los héroes. Porque acá se camina y se mide. Y acá se termina mucho la mentirita a veces. Claro, ¿no? Todos tiran 200 en el agua y vienen acá y tiran 110. Pero bueno, se terminan yendo con 150, 160 y en algún momento van a tirar esos metros en el agua. Una de las cosas que le da el casting es tomar una noción real de lo que realmente tira cada pescador. Porque como dice Nacho, cuando tiran en el agua, la panza, lo que cae y todo, y después juntan y dicen, eh, tiro 200. Pero la realidad es que estas prácticas acá, una de las cosas que suman es darle una realidad a la gente de lo que está tirando. Así que... En el long casting una frase que es, la verdad está donde cae el plomo. La verdad está donde cae el plomo. Listo. Ahí se acaba. Se termina todo, eh. Muy bien. Vos fuiste, me diste con el telémetro, con el gozo, 180, tiraste 180, ¿no? Tiraste. Ni 300 así a cuenta mes, nada. Ya están armando las canchas acá atrás, así que vamos a ver si podemos charlar con alguien más y vamos a ver cómo tiran estos pibes que tiran bastante lejos. Aunque no lo creen, lo tenemos a Matías Paboni sin señuelos. Algo raro. ¿Qué tiene en la mano? Un plomo para pecar pasto. Un plomo para pecar pasto. Tirador número 7, todavía no tiene la cancha. Va a representar al club Río de la Plata, un club en el que pescó un montón de años antes de dedicarse a ser guía. Así que, ¿cómo estamos para hoy? Bien. ¿Bien? ¿Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. ¿Tranquilo? Practicaste mucho. Practicamos mucho, estamos tranquilos y tenemos el equipo bien, así que... Tienen un equipo muy parejo, muy parejo. Así que bueno, síganos que vamos a ver al final del día cómo termina el Río de la Plata. Otro de los tiradores que va a tener este metropolitano de casting es Mario Montanía, representante de la peña pescatoria y bicampeón mundial en los torneos de long casting que se hicieron en Europa hace un par de años. ¿Cómo nos estamos preparando para acá? Bueno, a todos, gracias por venir, Pablo. No, por favor. Por ser del deporte siempre. Y bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. O sea, esto más que hacer metros es más que nada precisión, ¿viste? De nada sirve hacer un tiro larguísimo si no meter los tres estas afuera, digamos. Digamos que esa es la gran diferencia que tiene con el long casting. Claro, el long casting de cinco tiros, seis tiros, se computa siempre el más largo. Acá es la suma de los tres tiros. La suma de metros de los tres tiros. Y entonces tienen que ser los tres tiros válidos, tres tiros adentro de la cancha. Más o menos 75, 80 tiradores. Sí, sí, estamos 75, 80 tiradores anotados. 75, 80 tiradores, hay dos canchas, las canchas se sortean, los pares van a una cancha, los impares van a la otra y ya estamos a punto de tirar porque un trabajo que le tocó a Mario es armar las canchas. Puedo ser uno de los responsables de esto. Nada muy lindo, pero bueno. No, me tocó el número uno. El número uno, el señor. Así que vamos a ver cómo tiran. Gracias. El reel, a la vista, es un reel estándar, pero con la particularidad que tiene un sistema de monomag especial. ¿Qué es el monomag? El monomag es un sistema de frenos que actúa directamente sobre el carretel. En el momento de iniciar el lanzamiento, el monomag o el freno está a tope. Si yo lo abro, ven que el reel no gira mucho. Cuando ellos están tirando y lo liberan, de esta manera, esto lo hacen cuando el plomo está en el aire, el carretel empieza a girar y no para nunca. Con esto lo que van a conseguir es que, mientras el plomo está volando, el carretel tenga mucha menos resistencia y por eso el plomo vuele más. Desde ya que son rulemanes especiales y un sistema de freno también especial para este tipo de equipos. Claudio Crisi, tirador de la peña piscatoria, el dueño de una empresa que se llama Byres Pack y el que hace unas cañas que hay muchos que están acá tirando con esas cañas, que son las cañas Ebay. Sí, así es. ¿Qué tiene que tener una caña para tirar casting? ¿Qué buscan? En general, todos buscan que la caña sea una caña potente y la potencia en general está en el taco, o sea que buscan cañas que no superen los 770, 750, 780 gramos, que es más o menos el peso de todas las cañas, de las mejores cañas del mercado, y son todas en dos tramos, y el taco, que es donde está la potencia de la caña, tiene que ser algo muy rígido, o sea, cuando se prueba así... La agarran así, una columna. Sí, se pone contra el piso la mano y no tiene que flexionar nada, todos, cuando le das una caña y decís, a ver, fíjate si esta caña te gusta, lo primero que hacen es tantean el taco, que el taco sea duro. Y algo que dijo Claudio es el tramo de abajo, hasta hace no muchos años tirar casting con una caña de tramos era impensado, hoy es impensado tirar con una caña de un tramo. Sí, tal cual, acá todo el mundo tiene cañas de dos tramos y es así, y antes no se podía lograr extracción ni siquiera en una caña entera. Así que es donde está la potencia, después está quien la doble. Otra cosa linda que se va, digamos, como encontrando es la cantidad de pasahilos. La gente en general le pone más cantidad de pasahilos de los que la caña necesita. Y porque, digamos, no sabe que cuanto más pasahilos le ponga, son más puntos de apoyo y más dura hace la caña. La hace más dura y más pesada. Exacto. Entonces, para los que no tienen la potencia, digamos, ni la fuerza, o no tienen la velocidad en el tiro, como para que el taco llegue a trabajar y la caña rinda o le saquen algún provecho, tienen que jugar con la cantidad de pasahilos. Acá hay gente que arma con cinco pasahilos. Mario, inclusive, en algunas cañas, las empezó a armar con cinco pasahilos, porque también, cuando la caña se dobla, despide. Despide. Entonces, el tema es buscar que la caña se dobla. Buscar el punto junto para que la caña se dobla y despide el tramo. Esa es la historia. Yo tengo una caña, una de 4, 35, 200. En mi caso personal, yo le puse una puntera pesada, unos pasahilos más pesados, no armé con mínimas, no armé con otras cosas, porque yo necesito algo que me ayude. No me sirve una caña rígida, que sé que después no voy a pronunciar. Hay un montón de secretos y, como digo siempre, la suma de pequeños detalles nos va a dar grandes resultados. Y esto de los pasahilos en un tirador para una disciplina de esta, al final hace diferencia. Así que... Sí, son detalles. Muchas gracias por estar acá y vamos a tratar de seguir estando con la federación. Gracias a vos y está muy lindo lo que vienen haciendo, así que métanle que yo soy fan. Así que... Muchas gracias. El nylon tiene que tener una medida mínima por reglamento, no puede medir menos de 0,28. Lo que hace el fiscal de la prueba acá es, cuando el tirador termina, tiene que venir hasta acá y en el primer tiro se le mide con un micrómetro la medida del nylon. Esta cancha se atiró y lo que están esperando es que tire la otra cancha, porque la otra cancha... Date vuelta. La otra cancha se está estirando allá. Lo que puede llegar a pasar es que un plomo de aquella cancha se corte y venga para este lado. Por eso lo que hay que hacer es las dos canchas juntas tienen que ir a tirar. Aquella cancha ya terminó, está yendo a buscar los plomos y nosotros vamos acá en la cancha 1 a ver a dónde metieron las bochas. Todos los tiradores paran en la bandera de los 100 metros y el fiscal, como vimos en la cancha anterior, acá también les tiene que tomar la medida del nylon, porque puede ser que a veces el nylon se estire y dos o tres décimas pueden dejar un tirador afuera de competencia. Si ven las banderas, la mayoría están adentros, pero estos que están acá lamentablemente tienen el tiro afuera del paño izquierdo. Ese tiro no sirve y no se computa, así que sigamos viendo. Ahí están marcando el plomo. Lo que los pescadores tienen que hacer o los tiradores lo que tienen que hacer es... Vean cómo se tierra el plomo. No es fácil sacarlo. El pescador viene caminando, viene siguiendo... Este es un nylon de un pescador que está allá, de un tirador. Lo que tienen que hacer cada uno de esos es venir caminando, agarrando su nylon y cuando llega el chicote de salida, ahí tiene que parar. En ese momento, el fiscal se va a acercar, va a tomar la salida, va a seguir la salida y va a terminar marcando con una chapa, con el número de tirador, la posición del plomo. Como pueden ver, ahí hay varias chapas metidas en el campo. La última de allá, la llegan a ver, la número uno, es del tirador número uno que fue Marito Montanía. El campeonato del año pasado fue el tiro más largo de la cancha y por ahora viene siendo el tiro más largo de la cancha. Más o menos está en... debe estar en dos... 18, dos 20. Ahí tenés el paño, que el paño está a los 200 metros y esta es la chapa de Marito Montanía. Hay tres chapas, cada chapa tiene un color, cada color representa un tiro. La blanca fue el primero, terminaron la primera ronda y ahora van a tener que volver a repetir cada uno de los tiros, todos los tiradores. Están caminando hasta allá, el fiscal lleva la chapa, cuando llega el plomo, se clava la chapa y después todos los tiros con un telémetro se miden uno por uno. El telémetro tiene acá un objetivo, que es por donde nosotros vamos a mirar, y se va a usar una placa reflectiva en el lugar donde está cada uno de los plomos metidos. Entonces, con esa distancia y con la acción del telémetro, automáticamente tenemos la medida y en media hora, ¿40 minutos? Media hora se mide toda la cancha, se medían todas las chapas. En media hora tenemos todas las chapas medidas y todos los resultados. Hace un tiempo atrás se medía con un cable tensando y recorriendo la cancha y una cinta métrica chapa por chapa. Primero que era cansador porque había que estar tirando la línea y se tardaba mucho tiempo. Hoy con esto, esto se pone en la pedana, en el centro de la pedana donde los lanzadores empiezan a hacer su tiro y se va midiendo cada uno de los tiros que hicieron para poder tener el resultado final. Bueno, estamos cerrando este capítulo especial de técnicas y tutoriales en el campeonato metropolitano de lanzamiento que realiza la Federación Metropolitana. Acá atrás mío tengo el parque cerrado que es el lugar donde los pescadores o los tiradores tienen que dejar la caña entre tiro y tiro y seguramente muchos quieren saber cómo salió este torneo, quién ganó, cuánto tiraron. Ahora al final les ponemos los resultados. Muchas gracias. Gracias.